Ya no pierdas tu tiempo en buscar lo perdido Porque no soy juguete, pa' que juegues conmigo Ya no quiero tus besos, porque no dan amor Solo quiero que sufras, solo quiero que sufras Como yo de dolor El veneno de tu alma, me mató el corazón Y si encuentro la muerte, por tu infame traición Ya no quiero tus besos, porque no dan amor Solo quiero que sufras, solo quiero que sufras Como yo de dolor